Estamos reunidos aquí siguiendo instrucciones del alcalde bolivariano Leonidas González y en atención a los arrendatarios. Hace un par de semanas se hizo un procedimiento de determinación tributaria y se cerró el centro comercial Ojea Mall por el pago de impuestos municipales. La medida recayó inclusive sobre los arrendatarios, que muchos de ellos tampoco estaban inscritos. Nosotros estamos tratando de lograr el pago de las obligaciones tributarias y muchos arrendatarios se acercaron al alcalde informándose sobre la necesidad de aperturar su negocio y luego de esperar un tiempo y establecer el pago de las obligaciones tributarias, que todavía lo estamos determinando, pero para que no sigan esperando, el alcalde decidió aperturar el centro comercial de manera tal de que los arrendatarios puedan seguir ejerciendo la actividad económica de su preferencia a nosotros nos interesa que los comercios estén abiertos, que haya empleo, que haya generación de actividad económica porque eso va en beneficio de la colectividad y en beneficio del municipio. Haciéndole el llamado para que todos los contribuyentes, que sirva de ejemplo, que tienen que declarar y pagar sus obligaciones tributarias, vamos a seguir haciendo el trabajo en los demás centros comerciales y como siempre hemos sido el llamado voluntario al pago de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes que hacen bien el municipio. Estamos hablando de cerca de 60 o 70 arrendatarios locales comerciales que están ejerciendo las actividades económicas de jurisdicción del municipio. Nosotros los propietarios nos vimos muy afectados por culpa de la administración del centro comercial Ojeda Moll, que no estaba al día con los tributos de la alcaldía. En cambio, todos los inquilinos aquí, si estábamos al día, teníamos nuestros permisos de bomberos, de la alcaldía, del CENIAC, pero lamentablemente el centro comercial como tal no. Entonces, después de 16 días de cierre, gracias a la mediación del alcalde, es que vamos a abrir hoy. En realidad estamos totalmente agradecidos con el alcalde del municipio, el ingeniero Leonidas González, por haber sido condescendiente con nosotros, a pesar de haber sido afectado por el Ojeda Moll, ya que no ha cancelado los impuestos al CEDEMAR. La razón de la cual la apertura nuevamente de esto es para impulsar el municipio para que sigamos siendo emprendedores y el municipio siga adelante.